¿Me puede explicar por qué ambas cartas tienen letras idénticas? Lo primero que pensé es que esto era un fraude, que usted había falsificado la letra de Mónica Serrano para llamar mi atención. Pero Tomás Maldorado me aseguró que usted escribió esa carta frente a él. Bueno, a mí me enseñó a escribir mi madre. Ella y la señora Serrano fueron juntas a la escuela. Tal vez a eso se deba el parecido de las letras. Bueno, miles de personas aprenden con el mismo maestro y no sucede este fenómeno. Bueno, si se fija realmente, se le pone mucho cuidado. Las heces no son tan idénticas, son parecidas, pero no son exactamente iguales. Por ejemplo, acá hay como... Bueno, a ver, hagamos una cosa. Dejemos esto por ahora. Es obvio que usted sabe quién soy yo. Sí. Sí, pero desconocía que usted fuera el dueño de los viñedos. Se lo juro. La pregunta, señorita Arriaga, es... ¿Por qué se interesa tanto en mis sobrinas? Te apuesto que tu difunta esposa decía exactamente lo mismo y ponía las manos en el fuego por ti. Yo nomás te digo que tengas mucho cuidado con esa mujer, bro. Ya logró que perdieras la cabeza por ella. Quien te asegura que no te tiene los días contados, ¿eh? No, 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 no. Retráctate de lo que acabas de decir. Hazlo. Tranquiqui. Te lo digo nada más para que estés atento. Y la maestrita y su amante no terminen dándote una sopa de tu propio chocolate. ¡Ey, que te calles, te digo! ¿Sí? No es eso. No es eso lo que está pasando. ¿Por qué estás tan seguro, eh? ¿Porque te rechazó una pulsera de diamantes? Por favor, Gerardo. ¿Cuántas veces no le rechazaste migajas a una mujer para quedarte después con el pastel completo? ¡No! ¡No! Yo no voy a caer en mi propia trampa. Entiende eso. Tráeme a la mujer que tú quieras. Y en una semana la tengo comiendo de mi mano. Yo soy el cazador, no la presa. ¡Entiende eso! Como quieras. Nada más no le firmes nada. ¿Quieres? ¡Gerardo, basta! ¡Basta! ¡Así no! O me dices que te está pasando en este momento o aquí se termina lo que hay entre nosotros. ¡Pasa que te amo! ¡Eso pasa! ¿Sí? Que no puedo vivir sin ti. Que lo único que quiero es irme de aquí, lejos, contigo. Y necesito saber si tú sientes lo mismo que yo. Necesito saber si solamente hay amor entre tú y yo. Gerardo, ya te expliqué que Diego es solamente un amigo. Por favor, no hagas esto. ¿No te he demostrado ya que te amo? Entiéndeme. No soporto la idea de parterte. Yo sabía que te casaste con mi mamá solamente por su dinero y todavía tienes el descaro de venir aquí a decirme que las circunstancias te arrastraron. ¿Qué poco hombre eres? No, 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 un momento, un momento. Entiende una cosa. Yo jamás engañé a tu mamá. Ella lo era todo para mí. ¿Ah, y crees que yo te voy a creer eso? No tienes otra cosa más que negarlo todo. Lo voy a hacer las veces que sean necesarias. Eso tú lo escuchaste hace poco, ¿eh? No cuando tu mamá vivía, o me equivoco. Pero eso no prueba nada. Claro que sí. Prueba que tengo una relación, Camila. Soy un hombre viudo. Joven, tengo todo el derecho de rehacer mi vida. Sí, claro. Pero se te olvidó mencionar que eres rapidísimo, Gerardo. Que tus afectos duran tanto como el polvo. Le dijiste a esa mujer que la amabas más que a mi madre. Y eso que según tú, ella era todo para ti. Gracias. ¿Cómo conseguiste esta copia? Camila me la dio. Y yo quise seguir estudiándola para ver si encontraba alguna manera de anularlo. ¿Qué? No lo puedo creer. Todas estas cláusulas. Parece que... Doña Mónica hubiese querido impedir que los bienes llegaran a manos de sus hijas. Así es. Ese testamento está lleno de candados contra ellas y a favor de su esposo, Gerardo Fonsi. Eso no lo hizo ella. A mí nadie me quita de la cabeza que la engañaron o la obligaron para firmar esa infamia. ¿Gerardo? Sí. Y también su sobrina, Elena. Estoy seguro de que ella también está detrás de todo esto. No, el señor Martín no está. Ah. Anselmo. ¿Qué onda? No, no está. ¿Te puedes ayudar en algo? No, déjala. Ahí lo veo más en la noche. Va. Oye, Diego. Pues, estaría bien que ya le advirtieras a la Maite que no se ande presentando en la malquerida en esas fachas, ¿no? ¿En qué fachas? Pues, una ropa toda entallada, toda provocativa, así como que, pues, bien apretadita. Pues, hasta se puso una peluca, güera. No manches, pues, ni que fuera gringa. Me imagino cómo se habrá puesto la malquerida anoche, ¿no? Se puso así. Pues, yo ya le dije que estuvo requetemal que lo haya hecho. ¿Cómo se le ocurre aparecerse en esas garras si lo que quiere es no llamar la atención? Pero, bueno, yo nada más te lo digo y te lo paso al costo porque, pues, todos quedamos en que la íbamos a proteger, ¿no? Ya muy su bronca si no se deja ayudar. Está bien, pero tampoco hay que abusar, Anselmo. Una cosa es ofrecernos a protegerla y otra muy distinta es decirle lo que puede o no puede hacer. Digo, Maite ya es adulta y ella sabe lo que hace. A ver, a ver, a ver, no temes. Las vengas a dar de muy sabiendo ahora, Diego. ¿O qué? ¿Ya te crees mejor que yo? No, no, para nada. Yo no me creo mejor que nadie. Nada más te digo esto porque se nota que a ti te gusta la Maite. Claro. Creo que estás confundiendo tus ganas de protegerla con los celos que te provocó verla vestida así. ¿A poco no? ¿Sabes qué? Dile a tu mamá que la espero en el lado. Mira, ahí estás. Dándome órdenes, lo que te encanta. ¿Algo más, señorita Larrea? Sí, vete al diablo. Oh, oye, oye, oye. Esta, mira, se acabó. Pedimos otra. Mira, te propongo un ejercicio mental que te va a hacer sentir mejor, ¿va? Imagínate que ya están todos los bienes a nombre de Gerardo y puedes hacer lo que te dé la gana. ¿Qué harías, eh? En cuanto pueda, me deshago de mi madre. ¿Serías capaz de matarla? No, para qué molestarme. La voy a mandar al peor manicomio del país para que enloquezca más. Ay, estoy saboreando el momento de ver la cara que ponen mis primas cuando les anuncie que yo soy la amante de Gerardo y que nos vamos a casar. Dios, princesa. Te quiero. Conten bien. No, 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 no. ¡Darián! 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 ¡No, por favor! ¡No, Daría! ¡Darián! Te dije que dejaras de ver a ese infeliz, mi reina, o te iba a pesar. Pues no es cierto. Ella sigue viva en ti. Ella te ablandó. Te hizo un cobarde. Te dejaste envolver por esa perra que te quitó de una... Elena, Elena, escúchame, ya cállate. Ándale. Pégame. No te detengas. Hazlo. Enséñame que no le tienes miedo a las consecuencias de pegarme, Gerardo. Mónica, ¿cómo estás? Mal. Muy mal. Aquí las cosas tampoco están bien. Maleria se desmayó cuando vio la cara del juez en el noticiero. Ya se está despertando, pero está muy alterada. Bueno, yo, 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 ya voy saliendo para allá, Selma. Por favor, trata de que se calme, ¿sí? Tenemos que hablar. Eres un desgraciado, Gerardo, ¡un desgraciado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!